Hola a todos, este es un pequeño tutorial sobre una característica que quizá desconocemos o quizá utilizamos muy poco. Se trata de usar el navegador Google Chrome y una opción, la opción de imprimir, pero imprimir en formato PDF. Veamos, abrimos el navegador y digamos que estoy interesado en imprimir este artículo exactamente así como está con comentarios y todo. Entonces puedo presionar la tecla control más la tecla P o darle clic derecho en pantalla y pedirle imprimir. Nos aseguramos que diga que se va a guardar como PDF, hay otras opciones, prefiero que sea esta. Entonces le damos guardar, dejamos el nombre o le podemos colocar el nombre que queramos y así facilísimo y rapidísimo ya tenemos el artículo como un documento PDF. PDF. La gran ventaja de esto es de que si yo voy a utilizar ese artículo como referencia en un proyecto o una investigación, aquí tiene exactamente del lugar donde se tomó y la fecha de cuando se recuperó. ¿Sí? Algunos artículos traen la opción de imprimir, lo que significa que no aparece como página, sino completo, como es este, ¿no? Aquí está todo el artículo, diferente formato, pero no hay imágenes, no hay comentarios incluso, ¿sí? Pero en fin, si yo quiero guardar las dos opciones, las dos versiones, hacemos lo mismo, clic derecho, imprimir y le pedimos aquí, nada más le ponemos una diferencia en la grabación y ahí está. Vemos aquí el segundo archivo como PDF, tres páginas, aquí está el URL o dirección electrónica para hacer la referencia y aquí está la fecha de cuando se recuperó. Espero que les haya servido y nos vemos en otro pequeño breve tutorial, pero útil. Hasta luego.